¿Qué onda la manga de malandrines? ¿Todo bien? Yo bien, por suerte bien Hoy es domingo, 11 y media de la mañana Y estoy en capital ¿Qué carajo ha acá? Cuestiones de la vida Yo no desayuné, nada ¿Qué mejor que romper el ayuno comiendo un sándwich de milanesa? 11 y media de la mañana, sándwich de milanesa Pero no cualquier sándwich de milanesa Si no, vamos a estar comiendo un sándwich de milanesa tucumano Que por lo que tengo entendido es como una deidad Es lo mejor que puede haber en sándwiches de milanesa Vamos a estar yendo a un local que se llama Bulanga Una franquicia cordobesa que se especializa en hacer sándwiches de milanesa tucumanos Sin más nada que decir, comencemos con este video ¿Me aguantás un segundo? Ya continuamos con el video Les quiero dar una recomendación Ya saben, lo de siempre One Xbet One Xbet es el mejor sitio de eventos deportivos Y también, como siempre les digo Si quieren tirar una monedita, una máquina También lo pueden hacer Lo bueno es que tiene muchas garantías de seguridad Siendo socia de muchos clubes de Europa Da las mejores cuotas Y utilizarla y retirar los premios Es muy sencillo Lo bueno es que si van con mi código promocional Leandrin1X Van a obtener un bono de bienvenida De hasta 1500 euros Y 150 tiradas gratis Recordá que esto es solamente para mayores de 18 años Y usalo en manera de recreación Para divertirte Nada, hacer cosas locas Bueno, hacelo con responsabilidad No, hambre enoda No, hambre enrs De hasta mentoring I can't keep calling you my dear Oh, cause I'm feeling so great Have I got the time of day? I got the time of day I got the time of day I got the time of day I have a half of my sandwich with the shanghi One of the meat and the meat We are going to start with the papas They look very nice Nothing to be neutralized Venga Papa, en serio No hay con qué darle Y me pide una mayonesita Que creo que... O sea, no se ve amarilla Está como media blanca Debe ser como... A ver... Está buenísima Es de ajo Es una mayonesita de ajo Está buenísima Mmm... Muy bueno La verdad que... Arrancamos... Bebe... Obviamente lo voy a acompañar con una mirinda de manzana Bueno... Esta combinación es así Ahí está muchachos Milanesa con mirina de manzana Como Dios manda Saludos No recordaba el sabor de esto La tomaba cuando era pendejo Muy buena Vamos con esta hermosura que trae Milanesa finita Huevo Mayonesa Lechuga Y creo que nada más A ver... Ah, tiene una pintadita como... De sabor a... Jamón y queso Tiene tanto ingrediente que... Que me pierdo Ya me olvido Vamos con esta pesesura Vamos Mmm... 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 No hace falta que diga nada ¿Qué es esto boluda? Esto es el verdadero Está increíble Todo lo que tiene está buenísimo Todos los ingredientes puestos Con razón A ver... No... No tiene sentido esto El pancito este Es el que va Este debe ser pan traído de Tucumán Lo traen de allá De allá seguramente Me encanta La pincelada esa que tiene de mostaza Increíble La milanesa Tiene hasta gusto a... A perejil y a ajo Es difícil encontrar un lugar donde... Todo el mundo hace milanesa Pero es difícil encontrar una buena milanesa Siento que este lugar es... Es el indicado La verdad que me pone contento con tal lugar de así Buenos Buenos para venir Y buenos para recomendar Bueno... Lo que envío de Tucumán Por lo que estuve leyendo un poco Tienen sangucherías O sea... Son tan locos la milanesa que hay... Sangucherías... Solamente... Sandwiches milanesas... Que acaso no existen Si querés comerte una milanesa Tenés que irte a un restaurante A un bodegón Y... Niapolitana Pero después si pides una milanesa sola Es como... Incipia Y que te viendan un sándwich así... Es... Es algo hermoso Esto te tendrán que estar en todo el país El pan... Todo es una locura Es una locura Ah... Y no es caro... No... Sándwiches milanesas... Completo... 8.900 pesos Y había una versión más Que traía una banda de cosas Que ese era el especial Pero tenía demasiada información ya No... Quise pedirme el completo lo más 8.900 pesos Un sándwich milanesa Bien hecho Me parece un precio Muy... Muy bien Para el lugar que estamos Que estamos en Avenida de Mayo Pleno Microcentro Un poquito de culo Un poquito de culo Che... Igual ahora pensándolo bien Creo que es la primera vez que como un milanesa Un sándwich milanesa con papas fritas No tengo recuerdo A ver... No... No, no, no... Estoy inaugurando Comer el sándwich Tucumano Con papas fritas Bueno... Ya me terminé la primera mitad Y me queda la segunda mitad Que es la de pollo Un poquito para bajar la comida Vamos con la de pollo Guacho Tengo que destacar que el lugar Es hermoso Está ambientado Como si fuera Los años 60 ¿Viste? Vieron las películas yankees De las cafeterías De los años 60 Con las banquetas Con la barra de acero Pero versión argentina Todo ambientado De Argentina Todo celeste Chacarela de fondo Y es una zona turística Creo que está ambientado Tan lindo Como para el turista Venga y pruebe Lo que es un verdadero Sándwich milanesa Que eso me parece Hermoso Perfecto Bueno... Vamos con el sándwich De pollo De pollo A vos te digo A vos te digo De pollo o de carne De pollo o de carne ¿Cuál es tu favorita? La mía De carne Pero de pollo La mía Vamos eh Esta es la misma Solamente de pollo La de pollo está buenísima Pero ya que siento Que la de carne Es un poquito más sabrosa Para mí eh Esta es para mí Pero tengo que bancar mucho El sabor de la milanesa Tiene un sabor A condimenta especias Que me vuelve loco La mayoría de los lugares No le dan importancia Al sazonado de la milanesa Y es fundamental ¿Cómo no le das importancia? Al ajo del perejil ¿Por qué lo subestimas? ¿Por qué lo subestiman? Si es lo que le da el sabor No sé Son cosas que me pregunto Que tendrán respuestas No lo sé ¿Sabes lo subcucho que hay en Tucumán Para comer sándwiches? Un fail 10 mil likes y vamos a Tucumán Bien El tamaño está bastante bien eh Pensé que iba a ser como Bastante Bastante comida Pensé que también era explotadísimo Pero es un sándwich que comes Y estás A menos yo No necesito más nada Ahora Si yo te puedo comer Te va a parecer una banda Pero para el problema De las personas Creo que es una medida Justa Y con un precio Bastante accesible No sé cuánto vale Un sándwich en Tucumán ¿Cuánto debe estar? A ver si hay alguien de allá Que me pueda decir Pero creo que 9 mil pesos 8 mil 900 pesos Es un precio Bastante Bastante bien eh Conclusión de esto Confirmo que el sándwich tucumano Es superior a todo A todo lo que probé Superior Pero Por lejos Muy bueno Si pueden venir vengan Recomiendo este lugar Increíble Me encantó Así que bueno Maladrines Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Den like Suscríbanse Nosotros nos vemos En el próximo video Chau